Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Un amigo lleno de molestia me manda un artículo publicado, no sé en qué periódico internacional, titulado James Molesto por no ir a Qatar 2022. Y la molestia tiene que ver con una manifestación que como que no lo compromete a él, y más bien ya se compromete o se cree en el mundial que sigue, como si le hubieran asignado el puesto y se hubiera decretado que él tiene que ser titular de la Selección Nacional. No, que lo sea ganándose el puesto, sin decreto, sin amiguismo y sin presiones. El texto que le ha molestado a mi amigo, y a mí también, dice entre comillas, me molesta mucho jugar estos partidos y no pensar en el mundial. Pero claro, a nosotros nos molesta más que ustedes, ustedes, en plural, hayan hecho lo imposible porque no estuviéramos en Qatar. Lo imposible y lo posible. ¿No? 6-1 contra Ecuador, 3-0 contra Uruguay. ¿Ustedes creen que eso se nos olvidó? No, no se nos ha olvidado. ¿Ya? Y posteriormente, todo lo que pasó en los famosos partidos en los que no se anotó ningún gol. A nosotros también nos molesta mucho. Y muy seguramente a usted le molesta, pero también, si es sincero, internamente sabe que tiene mucha responsabilidad en la no clasificación. Y sigue diciendo, pero en tres años y medio esperamos estar jugando estos partidos. Claro, pero por supuesto. Claro que esperamos estar jugando estos partidos. Colombia, como equipo, como selección, tiene que estar. Tiene que estar en el mundial. Sigue diciendo, de todo se aprende. Tenemos el talento y las condiciones para estar bien. Claro que de todo se aprende. Y el primero que tiene que aprender es usted. ¿Ya? Y el talento lo tiene, pero por supuesto, eso no se va a discutir. Las condiciones no. Condiciones físicas no. Entonces, póngase bien y gánese ese puesto. Gáneselo a Esprilla. Gáneselo a Carrascal. Gáneselo a Arias. Gánese, sí, que no se lo regale el técnico. Que usted se lo gane. No hay nada mejor que las cosas ganadas. Ganadas. A punta de trabajo, de sacrificio, de corrección, de respeto, de seriedad. Y ese día yo voy a ser el primero en elogiarlo y en estar de su lado. Por ahora, esta es una manifestación muy especial, ¿no? La molestia que lo acompaña por no estar en el mundial. Pero claro, claro, y la molestia debe ser mayor si reconoce que tuvo muchísimo que ver en eso. Porque pues no me van a decir que la culpa la tuvimos nosotros o el arzobispo en Manizales o el curita de la parroquia de Herbeo en el Tolima o el alcalde de Guaduas. No, no, no. No, 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 no. Ustedes. Ustedes fueron los que no permitieron que Colombia esté en esta Copa del Mundo. Ustedes. Hoy vamos a jugar contra México. ¿Qué es el que tiene el verdadero interés en este partido? Porque va para el mundial. Porque las cosas le vienen a contramano. Les conté que había visto el partido contra Perú. Me pareció un partido muy denso, muy pesado, ¿no? Muy, muy, muy parecido al primer tiempo nuestro contra Guatemala. Nosotros tenemos con qué ganarle a ese equipo mexicano. Claro, si ponen a los jugadores que deben estar y que deben jugar. Pero nosotros tenemos con qué. Y si se corrigen algunos errores, ¿no? Yo preferiría que en vez de estar bajándole el pulgar a los jugadores jóvenes y potenciando a los adultos, el técnico se dedicara un poquito ya a la parte táctica porque de eso entiende. Yo eso sí no se lo voy a quitar. No, no, no. No, no es decente. Él lo mostró con Melgar, que dirige bien, que entiende la cosa. Pero lo que no me gusta es la manera como está transmitiendo las cosas que está diciendo. Parece que no comunica bien. Y, en fin, y se está metiendo en rollos. Y todo esto queda grabado para el futuro. Recuerda, don Lorenzo, lo del 500%. ¿Se acuerda? De Reinaldo Rueda. Precisamente con el mismo James. Para jugar con la selección hay que estar el 500%. Y lo trajo al 20 o 30%. Y usted mismo, usted dijo en su conferencia de presentación, todo eso está grabado. Usted dijo que le preocupaba mucho la inactividad y, sin embargo, lo llamó inactivo. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que está diciendo y con lo que diga. Revise muy bien. Si quiere quedar bien con sus amigos, pues dígaselos allá personalmente, ¿no? Y acarícielos, comillas, ¿cierto? A través del buen discurso y del ánimo y de la ponderación. Pero, cuidado con lo que dice públicamente, porque eso se le puede ir en contra más adelante. Después le saca una grabación de esas y queda mal. Como le pasó al profe Reinaldo con el famoso 500%. Nosotros, anoche Mier, por ejemplo, nosotros tenemos con que hacer un gran equipo. Un gran equipo. Un excelente equipo. Para ir al Mundial, vamos a ir con cualquiera. No, para ganar la Copa América, que tiene que ser el objetivo. Nosotros tenemos a Mier, a Montero, tenemos a Pacheco, a Román, a Muñoz, a Cuesta, a Ginás, a Lucumí. Tenemos a Bertel, tenemos a Velasco. Todavía Davinson Sánchez está, Mojica está, Jairo está. Ahí está Lerma. Está Gómez, el de Nacional. Está Tuesta. Está... no crea. Esa pareja, ese doble cinco que tiene Millonarios con Pereira y Larry Vázquez, perfectamente podría ser considerado en un momento. Vega, que está lesionado, es un jugador de una proyección enorme. Asprilla, Arias, Carrascal, Hinojosa, Agudelo. Arriba tenemos para la derecha a Gómez, a Valoyes, a Ruiz. Por el medio tenemos a Estupiñán, a Duarte, Apreciado, Arango, Pucha. Y, hombre, y ese... yo no sabía que tenía tantos años. Yo creí que tenía 30, 32. Luis Carlos Ruiz tiene 35 y hay que verlo cómo va y viene. Por eso el tema no es de edad. Y a veces cuando decimos veteranos decimos mal. No, el tema es de qué es lo que estás haciendo y si lo haces bien o no. Este Luis Carlos Ruiz es ida y vuelta, ida y vuelta, persigue, marca, corre. Va, viene, incansable. Para el sector izquierdo tenemos a Díaz, que es dueño del puesto. Tenemos a Sinisterra. Y por ese lado puede jugar Ruiz, por ese lado también puede jugar Gómez. O sea, nosotros tenemos con qué. Como para estar, ¿no? Pues, adorando tótems. No, no, no. Nosotros estamos para otra cosa. El partido esta noche es tarde, ¿no? A las nueve. Tardísimo es. Nueve de la noche. Nosotros no tenemos ningún problema. La verdad. Las clasificatorias en junio. Hoy es la foto de hoy. ¿Qué va a pasar en tres meses? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo único que esperamos es que el técnico reflexione y que, pues, su círculo más cercano le diga, hombre, no le baje la caña a los pelados. Tienen el mismo derecho que tienen los grandes. No, no, no entre a congraciarse tanto con los grandes porque eso ya suena a lambonería. Y eso no le queda bien a un líder. ¿Está bien? Bueno. Creo que estamos sintonizados. Creo que estamos en el lugar correcto. El que no está en el lugar correcto es quién a través o quiénes a través de la comisión de disciplina impone castigos. Moda país, invasiones. Moda país. Y lo que vendrá. Afortunadamente todavía hay cierta rebeldía. No tenemos líderes opositores, pero sí hay una rebeldía en el pueblo que de cualquier manera tiene que desembocar en algo. Porque todo se está haciendo mal, se está haciendo equivocadamente, atropellando. Y esto ha ido al fútbol. Y fíjese que en los últimos 30 días hemos tenido dos invasiones. Y si la dimayor a esto no le pone coto, doctor Jaramillo, usted todavía es el presidente. Y así como usted pues decidió no reconocer las decisiones de la comisión de disciplina, habilitando algunos estadios. Usted sabe a qué me refiero. Pues bien, hombre, intervenga. Ahora, dígale a la comisión, dígate las tuercas. ¿A usted o a ustedes les parece que un castigo de cinco fechas y 15 millones de pesos para el Deportivo Cali está acorde, en sintonía con lo que sucedió? Pregunto. No. La respuesta es no. Me mandaban esta mañana las medidas adoptadas contra Unión Magdalena y Junior, ¿se acuerdan? A Unión Magdalena le clavaron 10 partidos. 10 partidos. 40 millones de pesos. Y el Junior también llevó. Al Junior lo sancionaron con tres fechas y 11 millones de pesos. ¿Y de cuándo acá se cambió de criterio? A mí me parece que fue mucho más peligroso lo de Cali. No lo de Cali, no lo de lo de el 12 de octubre que lo de Santa Marta. ¿Se acuerdan? La invasión aquella en Junior Unión Magdalena. Entonces, para el Unión, 10, pero para el Cali, 5. Rebajona. Entonces, para el Unión, como es el Unión, 40, y el Cali, pues 15. Por favor, sean serios. Sean serios, respeten esto. Y claro, ya invadieron en Valledupar. Y como está costando dos doritos, una empanada y un choclo, pues entonces listo. No hay problema, hagámoslo. Y mañana va a haber, ojalá no toco madera, oiga. Toco madera, mañana puede haber una cosa muy grave. ¿Y quiénes van a ser responsables? De una vez, ustedes, los que no cortaron eso de tajo. Esa gentuza que va a los campos de fútbol, dizque a la guante, que no son otra cosa sino cualquier cosa menos hinchas de fútbol, en muchos casos reciben la bendición de los equipos y son patrocinados por los equipos. En Argentina se persiguen eso. Ayer metieron a la guandoca al vicepresidente de Colón por liderar a 4 o 5 subnormales de esos que fueron a presionar al equipo y hacerle la vida insoportable a 4 o 5 profesionales que jueguen bien, jueguen mal, merecen respeto y no pueden ser maltratados, vejados y amenazados. Si en la Di Mayor no le paran bolas a esto, se les crece el enano. Y fíjense todos los enanos que han crecido en los últimos 50 días. Atlético Nacional. Nacional es un equipo muy especial, ¿no? En Nacional crece la leyenda. Estos días anunciaban que Nacional ya había contratado al técnico, que era Ramírez. Me hubiera encantado, ¿ah? Me hubiera encantado, ¿no? Gran técnico. Miguel Ángel Ramírez. Y que los diálogos continuaban y que tal. Nunca pasó. Créame, como Nacional no sale a decirlo, lo va a decir yo, porque lo conozco. Conozco qué están haciendo allá. Nunca. Solamente hubo una pregunta al representante. Y cuando el representante les dijo la cifra que cobraba Miguel Ángel Ramírez, se cortó la comunicación. Pi, 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 pi. Nunca más. Al sol de hoy. No está en la lista. Es una cifra que Nacional no puede pagar y no va a pagar. Estamos. Y no va a pagar. Entonces, no es verdad que sigan los diálogos que hablaron mil veces. Una vez preguntaron, oiga, ¿y ustedes por cuánto se vendrían para acá? No, eso vale tres asados de tira y dos lomos. Ah, no. En Nacional tenemos un hueso poroso y un pedacito de oreja de cerdo. Ah, no. Listo. Chao. Pi, 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 pi. Se cortó. Entonces, carreta. Mentira. Mentira. Vea. El técnico de Nacional va a ser extranjero. Ya quedaron tres en lista. Va a ser extranjero. No clasificó ningún técnico colombiano. Lo lamento. No hay ninguna lista con colombianos. Hay una lista con tres extranjeros. No está Ramírez. Se va a buscar un técnico que potencie los jóvenes. No. Que potencie los jóvenes. Los tiene por cantidades. No. Entonces. Tranquilos. Desmonten toda esa parafernalia. Desmóntenla. El técnico va a ser extranjero. Y no es Ramírez. Lo lamento. Muy buen técnico. Pero una llamadita. Cobraba una fortuna. Nacional no tiene esa plata. Oiga. Estaban advertidos. Leí ayer. Y escuché. Radio Argentina. Sobre la humillante derrota ante Talleres. Entre otras cosas. Con una gran actuación de otro ausente de selección. Baloges. Valoges. Eso pasó. El fin de semana. Pero estuve atento. Porque a raíz de lo de selección. Y el campeonato. Y tal. Uno se. Y con tanto partido en Europa. Por Dios. Uno se entretiene. Y se le van yendo las cosas. Y se me estaba escapando la tortuga. Borja. Tres puntos. Quintero. Cuatro puntos. Resulta que el virus FIFA. Así le llaman. A estas fechas. Cuando los equipos. Pierden gran cantidad de activos. Se van a jugar. Con su selección. Claro. Cuando es una final. Tendrían que respetar a los equipos de la final. Como aquí. Que no respetaron a millonarios. Pero allá. Pues son partidos normales. Son partidos de campeonato. Valle y venga. Entonces River. Jugó con talleres. Con la baja muy importante. De jugadores que se fueron para selección nacional. Entonces. Oportunidad para que Borja sea titular. Y para que Quintero. Que siempre fue suplente. Estuviera más cerca de ser el doce. O sea el primer cambio. Pucha. Ni así. Ni así. Borja. Tres puntos. Quintero cuatro. Y leo aquí. Chenemigo. Olé. Tiene cuatro. Cuatro premios. Por decirle algo. ¿No? No cuatro. A ver. Destaca cuatro. Destaca cuatro. Premio Maradona. Al mejor. Chenemigo. Al peor. El premio Gandhi. Al juego limpio. Por decir algo. Algún gesto especial. Y el premio. Terminator. ¿No? A esos que van a dar patadas. O que agreden. El premio Chenemigo. Se lo llevó con todos los honores. Borja. Dice. Flojo en su vuelta a la titularidad. Impreciso en los pases y las definiciones. El mismo que jugaba aquí. El mismo. Se dijo. Ojo. Van a gastar una plata. Junior. Vean. Lo de Junior es para hacerle un monumento. Pero no para que lo tiren después los vándalos. No. Monumento. ¿Por qué? Pues hombre. Salieron de una cifra descomunal en salario. Y de un jugador que tuvo una época. Pero que ya no la tiene. Ya no la tiene. Borja. Liquidado. Amigo. Si iba a hacer goles. Pues esos jugadores hacen goles. Pero que pueda ser el reemplazo. Oiga. El reemplazo. De Julián Álvarez. O de Santos Borré. Mamita. Si le falta pelo pa' moña. Pero esto yo no sé. Yo no sé. Oiga. La verdad. A mí me simpatiza River. Lo sigo. Y me cae muy bien. Y me parece un extraordinario técnico Gallardo. Gallardo es extraordinario. Pero ¿cómo puede ser que un equipo de estos. Que tiene unos departamentos de seguimiento. De scouting. Con scouts por todas partes. Con análisis de rendimiento. Que tienen todos los datos. Todos los videos. Todos los partidos. Acceso a todas las plataformas. No sepan que Borja es esto. Y paguen por él 8 millones. Oiga. La verdad. Es que los médicos también se mueren. Sí. También se mueren. Porque que lo hubiera hecho otro equipo. Vaya y venga. Lo hizo River. Y lo de Quintero. Bueno. Es una pena. ¿No? Es una pena. Porque Quintero ya fue también. Eso. Todas esas épocas de inactividad. Y la multiplicidad de lesiones. Eso termina haciendo daño. Seguro. Cuando uno está como Benzema. Como Modric. Fresquito. Como Cross. Fresquito. Que no tienen lesiones. Que son profesionales. Que se preparan bien. ¿No? Que tienen entrenadores personales. Que descansan bien. Que comen bien. Que no andan de joda. Pues sí. Claro. Llegan 37. 38. Uy. Que rico tener aquí. A Modric en la selección. Mejor dicho. No estaríamos en esta discusión. Espérate. Espérate. Yacer. Espérate. Que aquí está Modric. Espérate. Espérate. Ah. Pero aquí no tenemos de eso. No tenemos de eso. Los jugadores nuestros. Tienen unas condiciones enormes. Sí. Tienen talento. Tienen condiciones. Físicamente no. Porque no se cuidan. Tienen otras condiciones. Sí. Tienen otras condiciones. Pero no. No propiamente la física que se urge tanto. En el fútbol de hoy. Y sí. Tienen el talento. ¿Por qué? Pues Dios le regaló unas cosas que de cuna vienen. Y que nunca se van a perder. Pero el problema sí está en el techo. Cuando hay tanta gotera en el techo. Se inunda lo que está debajo. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.